Música Oído un sol en alta esfera, en los cielos rollador Al mortal pasó en la tierra, cantarás en este voz Con los cielos abatemos, al eterno rey cantemos A Jesús a nuestro bien, con el Padre de Belén Cantarás en este voz, en los cielos rollador Música El Señor de los señores, el unido celestial A salvar los pecadores, bajo al cielo de tu vida Or al verbo encarnado, en humanidad verá Gloria al Santo de Ismael Tuyo nombre se va a ver Cantarás en este voz, en los cielos rollador Música Vencido de paz eterna, gloria a ti, a ti Jesús Entregando en la tierra y nuestra espina En la luz, a tu madre, salve caro Y buscarnos tras el mar Para darnos el vivir Para darnos el vivir Para darnos el vivir A la vuelta y en tu cueto sin Cantarás en este voz, en los cielos rollador En los cielos, gloria a Dios, en los cielos, gloria a Dios. Gracias.